Hola, soy Gabriel Di Meglio, soy historiador e investigador con INSET y ahora soy director del Museo Histórico Nacional. Efectivamente, dos agitadores, que eran Domingo French y Antonio Beruti, repartieron algunos distintivos para ver quiénes estaban a favor de una causa. No está muy claro qué color eran. Algunos dijeron después de ser este y blanco, otros decían rojo y blanco. Pero la verdad que es imposible saberlo con certeza. Lo más importante es ese día que se formó el primer gobierno donde no interviene ninguna autoridad colonial. Eso se puede documentar bien. Los detalles, más esto de cómo estaban vestidos, cómo eran... Como nadie en general los contó, alguien dijo, French y Beruti repartían distintivos. No dice cómo son los distintivos. Algunos dicen cosas distintas. No es que se haya transformado lo que se dijo, sino que no hay información suficiente. No hubo tanta invención ahí. Lo que sí sabemos es detalles más fuertes sobre, bueno, el cambio que se produjo, la formación de un gobierno nuevo, el primer gobierno donde no interviene para nada nadie que tenga que ver con la monarquía española. Claro, la noche del 24 de mayo, para evitar que la formación de una junta en la cual el cabildo había prohijado, en la cual el presidente era el virrey al que acaban de destituir, no el presidente de la junta nueva, se arma un petitorio que circula, y está en este Museo Histórico Nacional y se le hicieron pruebas de agua, son plumas distintas las que firmaron. Obviamente en una sociedad en la cual la gran mayoría de la población era analfabeta, entonces no todo el mundo puede firmar. Firmaron unas 400 personas, más o menos, y había otros que no firmaron, pero apoyaron también. French y Beruti, que son estos líderes callejeros, digamos, firman por mí y a nombre de 600 más. Si eran 600, 500, 300, había gente que no sabía firmar, que también estaba en la movilización a favor de ese petitorio, que exige que se disuelva la otra junta y que se forme una junta nueva con los nombres que terminan siendo los que hoy llamamos primera junta. En la época no le decían primera junta porque no sabían que iba a haber una segunda. Eso sí es un cambio posterior. Si uno piensa solo en Buenos Aires, que era la capital y la única ciudad grande para la época, pensemos que hoy en día no sería ni un barrio, no son 60.000 personas como mucho, pero era la segunda ciudad más importante de la América del Sur española, después de Lima. Buenos Aires era una ciudad que tenía, como todas las ciudades grandes de esa época, digamos, un variado mundo popular al que le decían la plebe, el bajo pueblo, formado por jornaleros, peones, lavanderas, planchadoras, muchos esclavos domésticos o que trabajan en panaderías, en horno de ladrillos, los famosos vendedores ambulantes de los actos escolares, ¿no? Toda esa gente que era trabajada, asalariada, o eran esclavos, o eran lo que hoy diríamos hacían changas, ¿no? Se irían a buscar la vida día a día, los marineros, la gente que trabajaba en el puerto, los que trabajaban en los suburbios, en los mataderos, en los saladeros, ¿no? Muchos de estos vestidos como hoy diríamos gauchos, que era el vestimiento rural, pero entre la ciudad y la campaña la gente venía a los suburbios todo el tiempo, la gente de poncho, ¿no? Como se decía. Todos ellos, bueno, insisto, un grupo muy variado que va a participar políticamente muy fuertemente a partir de la Revolución de Mayo, ¿no? Y a lo largo de los años. Después, si uno fuera a otros espacios de lo que hoy es Argentina, fuera a Buenos Aires, tiene una población rural más grande, ¿no? Formada por paisanos de todo tipo, por comunidades indígenas, por esclavos de distintas características. O sea, uno podría dar horas de esto. Y algunos lugares del territorio argentino y uruguayo de hoy tuvieron revoluciones populares muy fuertes, ¿no? Como pasó en todo lo que se llamó el artiguismo, ¿no? En Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, lo que hoy es Uruguay. En Misiones, la Revolución de los Guaraníes, en Salte y Jujuy, ¿no? Los Gauchos de Güemes. Es decir, hubo varios focos de revolucionarios donde la participación popular fue muy importante, los reclamos populares fueron muy importantes y la revolución tuvo carácter también de revolución social. Y otros espacios donde eso no ocurrió, ¿no? Donde los cambios se centraron más en la política. Pero indudablemente la vida de todos los que estuvieron en esa época se vio transformada por este cambio tan importante que es el inicio de una revolución, ¿no? Yendo a la política, digamos, a mí siempre me importó mucho entender que la... es decir, a mí siempre me molestó mucho pensar que en Argentina muchas veces se toma como que todo empieza a partir de 1880, 1890, la gran inmigración, la formación de una sociedad capitalista, ¿no? Entonces parece como Argentina viene de ahí. Entonces, lo que a mí me interesaba mostrar era cómo hay una conexión muy fuerte entre lo que ocurre en la revolución que implica, por ejemplo, el inicio de una forma de hacer política que incluye a los sectores populares de manera muy activa y que sin eso uno no entiende tampoco el siglo XX, ¿no? Es decir, hay una tradición popular, por ejemplo, que no inventa ni el irigoyenismo ni el peronismo que tiene que ver con la política callejera, en algunos espacios, por ejemplo, en Buenos Aires, con prácticas de movilización y de reclamo social sin las cuales la política del siglo XIX es impensable y que tiene brazos hasta el siglo XX, ¿no? Fue la participación popular en la revolución y en los años sucesivos, que es eso, ¿no? Que es entender cosas que no son sólo para la revolución de mayo, que es central para este país, sino que tuvieron una impronta muy grande a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Hasta hoy, diría, en algunos casos. Por ejemplo, en 1806 empezó una costumbre que hiciera la Plaza de Mayo para protestar, ¿no? Y hoy se sigue haciendo. Es decir, la plaza sigue siendo el lugar desde agosto de 186 a donde se juntan manifestaciones, por ejemplo. Y en otros aspectos en que la política argentina, ya que ha tenido enormes variantes y enormes diferencias, siempre ha tenido un componente, digamos, policlasista, ¿no? No se explica sólo si uno mira a las élites, ¿no? Si uno mira a líderes, no entiende la historia argentina. Tiene que mirar a los seguidores también. La sociedad colonial es una sociedad básicamente desigual, ¿no? De dos maneras distintas. Por un lado, una sociedad jurídicamente desigual, en la cual, de acuerdo al color de piel, tenías derechos distintos. Por un mismo crimen, un negro, un blanco, un pardo, un mestizo, tenían castigos distintos sólo por su color de piel. La otra gran desigualdad era la desigualdad de género, ¿no? Es decir, las mujeres sufrían, digamos, estaban subordinadas a sus padres y maridos, básicamente, ¿no? Quizá las mujeres solteras o viudas tenían un poco más de libertad, depende a qué clase social pertenecieran también, una sociedad más fuertemente patriarcal. Aún así, digamos, y aunque, por ejemplo, no tenían derechos políticos, las mujeres participaron activamente en los procesos políticos de la Revolución, ¿no? O sea, tanto las mujeres de la élite organizando tertulias y espacios, digamos, para la sociabilidad política, como las mujeres populares en distintas manifestaciones, en las elecciones, acompañando a los ejércitos. Es decir, la Revolución es algo que políticamente incluye a hombres y mujeres con lugares diferenciados, pero no menos activos en ambos casos, ¿no?